La Secretaría de Salud Distrital en busca de mejorar el buen servicio de este mismo a la comunidad bonaverense estará realizando del 4 al 15 de octubre una actividad en las instalaciones del Coliseo donde cada uno de los pacientes tendrá la oportunidad de presentar sus diferentes quejas como lo son la no asignación de citas o prolongación para la debida atención. Bueno, como una política de nuestro señor alcalde, licenciado Licea Garboleda y un poco preocupado en materia de la prestación de servicios de salud vamos a realizar el siguiente evento que se dará a cabo a partir del 4 de octubre al 15 del mismo mes en las instalaciones tentativas en el Coliseo cubierto del centro en el cual vamos a invitar a toda la población bonaverense del régimen contributivo, del régimen subsidiado del régimen de excepción, magisterio, ferrocarriles, funcol puertos y población pobre no asegurada para que asistan a esa gran convocatoria y que lleven todas las dificultades que se tienen en materia de salud por ejemplo, pacientes que tienen pendiente autorizaciones de órdenes de servicio de consulta con especialistas por ejemplo, pacientes que ya le entregaron la orden del especialista y no han podido sacar la cita por ejemplo, pacientes que la cita se la están dando de manera prolongada a más de 2, 3 meses ese tipo de casos son los que vamos a resolver con cada una de las EPS y con el acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud Una de las bases fundamentales de esta actividad es el poder determinar a través de la Superintendencia de Salud cuáles son las fallas de cada una de las EPS en el no cumplimiento adecuado de sus funciones Buena pregunta, digamos que esto tiene dos características una, resolver de manera rápida e inmediata cada una de las solicitudes de los usuarios y la segunda es que la Superintendencia Nacional de Salud realice todas las investigaciones pertinentes a cada uno de los actores del sistema por la demora en sus procesos de autorización y tercero, que las EPS adopten como plan de mejoramiento cuáles van a ser las alternativas para que este tipo de situaciones no tengamos que hacer este tipo de jornadas sino que sea el deber ser de cada una de ellas en materia de autorizaciones y de prestaciones de servicios de salud Para la directora de la SOS es de gran satisfacción la realización de este tipo de actividades las cuales le permiten a los usuarios el poder manifestar sus quejas y con esto buscar el prestar un buen servicio Bueno, para la EPS, Servicio Occidental de Salud es importante estar pendiente de lo que necesitan sus usuarios de todas las inconformidades que tienen en el momento por eso vemos con beneplácito que se realicen este tipo de actividades en pro de prestar un mejor servicio y de solucionar todas las inquietudes que en algún momento tienen los usuarios y por algún motivo no son solucionadas en el debido tiempo es por eso que vamos a estar con tres personas del 4 al 15 dispuestos a solucionar todo tipo de inconvenientes lo que no se pueda solucionar lo solucionamos directamente en la oficina pero eso no termina allí la idea es hacer seguimiento estricto a cada una de esas inconformidades para que se resuelvan definitivamente y la idea es poder mejorar en todos estos procesos para que no se vuelvan a hacer este tipo de actividades Esta actividad tendrá un horario de 8 a 3 de la tarde en hora continua se espera que la comunidad asista masivamente la comunidad asista masivamente no se muestra de una comunidad asista mas